¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque es fundamental para él, lleva tres partidos consecutivos marcando, hoy se fue de doblete y note cómo la equidad construye, en posicional pero también atacando al espacio. Una gran jugada colectiva donde el salto de calidad lo da Kevin el tren vivero. ¿Y el tren? ¿Usted le puso el tren? No, él se autodenomina. Ah, él se autodenomina el tren. Bueno, solamente reproduzco el tema. Además, el tren le queda perfecto porque se comió a Bernardo Espinosa y a Simón García. Tremendo. A los dos centrales de Atlético Nacional. Pura potencia, ¿eh? Pura. Ahora, también está pasando por un muy buen momento por parte de equidad Fabián Biafaro. Pasa por buen momento también el 27. No, esta equidad sí ha tenido una transformación evidente, Sergio. ¿Te acuerdas? De la equidad que hablábamos, que jugaba en primera fase, que únicamente aguantaba y buscaba por ahí un contraataque. Esta es una equidad propositivo, que va al frente, que busca los partidos. El semestre pasado ya dio varias muestras de que quería ser un equipo mucho más propositivo, ¿cierto? Más ofensivo, lo que pasa es que le faltaba punch, le faltaba pegada, generaba esto, empataba mucho, pero no porque no generara, sino porque no tenía esa contundencia. Ahora sigue manteniendo ese nivel de buen juego y está encontrando, como dice Samuel, ¿no? En Vivero, en los últimos juegos, ese aporte goleador que es tan significativo para ver reflejado el buen fútbol. Mire, como cuando jugaba en el once o como cuando jugaba en nacional. Ah, qué talento. Cuando también fue con Samu, ¿eh? También el maestro Clarito. Con Samu ahí. Sí, sí, muy bien. De los futbolistas técnicamente mejor dotados que yo vi en el fútbol profesional colombiano, Alexis. Qué golazo. Técnica tremenda. Y aquí el segundo gol, otra vez Vivero, o sea, tocado por el dios del gol. No, y eso es una gran definición, una gran definición, como aguanta, como mueve a los centrales. Entonces, la verdad, este hombre viene en muy buena racha, acompañado también de una zona medular que ya le encontró el equipo Alexis García. Ya este es el once inicial y seguramente si todo marcha bien y las lesiones están alejados de este once, lo va a llevar muy lejos. No le quiero quitar mérito al gol de Viveros porque es una gran definición, un ángulo muy difícil para tomarla desde ese lado y cruzársela para meterla al primer palo. Pero no tiene responsabilidad chipi-chipi. De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, está comprometido, claramente. Lo que pasa es que es un goleador poco ortodoxo. Si usted repasa el gol que le hizo a Patriotas aquí en Bogotá, él tiene como una tendencia y espero no estar develando el secreto de Vivero, si es que dispara fuerte el palo del arquero. Y ellos regularmente no se esperan un remate a aquel sector, sobre todo porque están muy cerquita del palo. Pero si usted repasa el gol que le marca a Valencia de Patriotas y el gol que le marca hoy a Castillo de Nacional, tienen un sello y es la fortaleza y el impacto a ese primer palo. Y es, me parece, mérito del trabajo de un goleador que en Colombia no ha gozado de grandes campañas, sí en Venezuela con Carabobo y que está, me parece, apuntando a su gran temporada en nuestro país. Golea, muy poco tiempo, desde la salida de Volmer hace un par de días a hoy, como para pensar en que Nacional tuviese un cambio en la forma de juego, al menos en la actitud de los jugadores. Uno se imagina y espera que sí, pero la verdad que hoy tampoco, ni de lo actitudinal ni de lo futbolístico, claramente, más allá del gran trabajo de equidad, se ve un equipo confundido, caído, sin fuerza.